un saludo a todos los amigos de rock in spain a través de esta web vais a poder disfrutar el lunes 4 de mayo el próximo lunes a partir de las 12 de la mañana de mi nuevo documental 20 años no son nada de forma gratuita han participado muchísimos grandes artistas legendarios de la historia del rock como d snyder de twister sister jolene turner de the purple y rainbow cuchi de marea for to the bus amigos de white snake de europe bueno no podéis perderos lo son 55 minutos de puro rock and roll así que eso es lunes 4 de mayo a partir de las 12 de forma gratuita estreno en exclusiva de mi documental 20 años no son nada en la web rock in spain un abrazo y ánimo